MISIONES Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde vienes? Ahora de Tucumán. ¿De Tucumán? Sí. ¿Hasta dónde vas, maestro? Hasta Misiones. ¿Misiones? Sí. ¿Y vas filmando todos los viajes? Sí. La vida de tu pesca, por favor. ¿Cuánto te salió para poner eso ahí? Y 2500. 2500 más. Vengo de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Rioja, San Juan, Catamarca, Tucumán, Santiago y ahora Chaco. ¿Y eso vas filmando continuamente? No, no, lo voy poniendo cuando hay algo que me gusta. Ah, cuando hay algo que te gusta, lo entendés. Y eso lo vas grabando y después lo ves cuando llega... Claro, después lo bajo a una computadora. Ah, mirá vos, qué bueno. Sí, sí. ¿Listo, padre? Bueno, gracias. Buen viaje, loco. Que andés bien. Gracias. Chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.